Hola Marlon televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde la vereda Las Galias del corregimiento El Llanito con una desgarradora historia. Me encuentro con la señora Marta Bedoya y el joven Gerson Fabián Fajardo Bedoya de 26 años de edad. El joven que resultó herido con heridas de consideración el pasado martes en un accidente de tránsito en la avenida 36 a la altura de la floresta baja. Ellos ahorita están pidiendo la ayuda de la comunidad, pues no tienen los recursos suficientes para que él pueda tener y costear los medicamentos que él necesita para que sus heridas sanen de manera rápida. Señora Marta, cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja cómo fue este hecho en el que se vio involucrado su hijo y pues donde hoy se encuentra en este estado. Pues el accidente que tuvo él fue que él cogió la moto sin permiso de la muchacha y él en ese momento pues él iba y tuvo su accidente que se encontró estrellado con dos motos más, había una mula y cuando los vecinos iban ahí pues ahí ya llegó la ambulancia y ya vinieron y lo recogieron y me lo llevaron para el hospital, la clínica primero de mayo y allá muy buenas intenciones de que lo atendieron para que ellos, eso no me quejo y yo cuando yo llegué allá pues yo y mi hijo lo vi muy mal y ahorita por los momentos lo que yo necesito es que me colaboren en por lo menos en la droga porque yo necesito para los pasajes, yo tengo que estar con él todos estos días, estás yendo para allí, para acá, entonces eso es lo que yo les pido y muy de pronto también les voy a pedir en algún mercadito que me colaboren porque yo realmente yo soy una mujer muy pobre, yo no tengo nada que en que esto para el mercado, para aquí, para mi casa, no tengo nada, no tengo ningún, pues aquí está ahorita hasta la presente, nadie está ahorita que ellos vinieron, así no me he colaborado. Señora Marta, usted me comentaba y es vale la pena decirle a la comunidad que Gerson tiene 26 años de edad y cuenta con una enfermedad cognitiva, hoy por eso su mamá pide la ayuda de la comunidad, los buenos corazones de Barranca Bermeja que se sumen a esta situación y les puedan colaborar, un número telefónico al que la comunidad se pueda comunicar con usted señora Marta. Esto, el número de mi cibular es un 310-797-8074, ese es el número 310-797-8074, ese es mi número de mi cibular. Muy bien, Marlon, televidentes, ya lo saben, 310-797-8074 es el número telefónico al que ustedes se pueden comunicar, la señora Marta Bedoya estará esperando la llamada de todos los buenos corazones solidarios de Barranca Bermeja que le puedan ayudar ante esta situación con su hijo Gerson Fajardo. Esto es todo por el momento, compañeros, ustedes tienen más en estudio. Con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yahaira Porras.